Bueno, decíamos, estamos en contacto con Imelda Samson, ella es trabajadora, ex trabajadora del geriátrico La Casona, geriátrico de renombre de la ciudad de Rosario, que muchos viejitos, muchos adultos mayores, eligen para ir a pasar sus días, sus últimos días, y bueno, ella está denunciando precarización laboral y además discriminación. ¿Nos escuchás allí, Imelda? Sí, ¿ahora? Sí, ahí estamos hablando, ahí nos escuchás, nos escuchás perfectamente. Imelda Samson es ex trabajadora de La Casona, vos sos de origen haitiano, ¿no? Sí, soy haitiana, sí. ¿Cuándo viniste al país y a la ciudad? Oh, desde 2017. 2017. 2017. ¿Con qué objetivos, así para tu vida, profesionales, laborales, con qué objetivos viniste? Sí, para el estudio. Estudiaste, estás estudiando. Sí. ¿Qué estás estudiando? Sí. ¿Qué carrera estás estudiando? Enfermería. Ajá, qué lindo, ¿no? Enfermería. Sí. Y bueno, y decidiste, como muchos, para bancarte los estudios y poder vivir, trabajar, además de otra cosa, ¿no? A La Casona. Claro. Sí, sí. En el geriátrico de La Casona. ¿Cuándo entras a trabajar a La Casona? Entro a trabajar en abril de 2021. 2021. ¿En cuál, en cuál, hay dos, hay dos geriátricos, La Casona? La Casona, Casona 1 que está en España, 1753. Bien, bien. La otra está ahí por la zona de Pellegrini. Exacto. Bien. Entrás, entonces, me dijiste, en el 2021, ¿en qué fecha? El 30 de abril. El 30 de abril. Sí. ¿Cuáles eran tus funciones allí en La Casona? Acá hago de todo, de mucama, de enfermería, de todo, todo, todo. Ajá. Sí. O sea, claro, personal de servicio se lo puede considerar, de alguna manera. Exacto. Bien, bien. Vos estabas bajo el convenio colectivo, ahí entiendo que debe haber trabajadores de ATSA, debe haber diferentes trabajadores, o ¿cómo estabas anotada? ¿Cómo era tu situación? Bueno, a ella, la encargada, que se encargó de tomar chicas que no son argentinas, solamente chicas de extranjera, le encanta decir que nosotros estamos trabajando en negro. Ajá. Vos entraste ya trabajando en negro. Sí. Y estaba la promesa de una posible regularización, de que te anotaran... Exacto. Sí, sí. Claro. Eso, ¿en cuánto te dijeron que te iban a regularizar, por ejemplo? Me dijeron en unos días que deban regularizar todo eso. Claro. Y que después, en realidad, nunca terminó sucediendo. Claro. ¿Cuántas horas trabajabas vos allí, Imelda? Yo trabajaba de las 22 hasta las 6 de la mañana. De 22 a 6. Claro. Sí. El peor horario, quizás, en este tipo de... No sé si el peor, pero uno de los más complejos, porque los viejitos a la noche, por allí, digamos, suelen requerir mucho y demasiado, allí, la ayuda del personal. Claro. Y ponerle que yo estoy sola a veces, con más de 18 abuelas a la noche. ¿Vos sola? ¿Vos sola? Sí. ¿Y qué actividades, por ejemplo, tenías que hacer a la noche? A la noche hay que cambiarlos, hay que curarlos, hay que hacer de todo, de limpieza de todo. Multifunción, digamos, ¿no? Multifunción. Una trabajadora multifunción. Increíble. Sí, sí. ¿Durante cuánto tiempo hiciste esto, Imelda? Durante 10 meses y algunas semanas. 10 meses. Sí. ¿Y qué es lo que te decían allí las autoridades? ¿Se puede nombrar a las autoridades? ¿Cómo se llamaba la encargada? ¿Quién estaba al frente? La encargada se llama Susana Quiroga. Ella que es encargado de buscar chicas que no son argentinas para trabajar y el dueño es Oscar Otealmín. Ajá. Ajá. Sí, en la administración hay la señora Alejandra que se ocupa de echar las chicas, de echarme y me dijo que bueno, no hay que venir más, que te liquidamos y que no hace falta venir. No le importa si tiene fieble, si está enferma, cualquier cosa hay que venir a trabajar. Claro, si no perdés una suerte, presentimos ya negro, porque eso es negro. Sí, claro. Ahora, encima no te quieran pagar. Ahora me quedé pensando en esto, o sea, ahí, y perdón aquí la comparación, ¿no? Pero estamos hablando de casos de explotación. Perdón, perdón la comparación, quizás suene medio odiosa, pero, o sea, se eligen chicas de determinada raza y de determinada país extranjeras como para trabajar en esta actividad. Es como sucede en el ámbito de la prostitución, digamos, pero la única diferencia es que no tenés que vender el cuerpo, pero te explotan, digamos, y a nombre de tu país, y en nombre de tu país, y en nombre de tu condición extranjera, digamos. Exacto. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Cuántas chicas en esta condición hay, o suele haber, que tengas noción? Porque este girático tiene dos sedes. Hay varias chicas, varias que están en la misma situación. Hay de Venezuela y Haitiana, hay muchas, hay varias. O sea, claro, casi todas extranjeras. Sí, todas extranjeras, somos todas extranjeras. ¿Y chicas principalmente de color, de raza negra, o...? Sí, hay de origen haitiana también, como yo, y hay venezolanas, sí, todos. Qué bárbaro. Me decía el abogado, tu abogado, Gustavo Ferraroni, que en realidad también sufriste discriminación, que te decían negra de esta, negro del otro. ¿Cómo fue? Coméntanos eso. Bueno, algún día que me fui a trabajar y me dijo la encargada que, bueno, que mi cuerpo tiene olor, que no hay que entrar en la oficina, que tengo que quedarme afuera y así todo eso, me dijo. ¿Que tu cuerpo tiene...? No hay que hacer cuchara. Que mi cuerpo tiene olor, que tengo olor, que soy una negra sucia, que no hay que entrar a la oficina, que tengo que quedarme afuera para trabajar. Qué increíble. ¿Quién dijo esto? Sí. ¿Quién dijo...? La encargada, la señora Susana Kivoga. Ajá. Sí. Increíble, la verdad increíble. Increíble, increíble. ¿Cuándo dejaste vos de trabajar ahí, en ese lugar, Imelda? La administradora me llamó un día en enero y me dijo que no hay que venir más. En enero. Cuando me fui a trabajar y me dijo, bueno, que no vamos a necesitar tu servicio más. ¿En enero de este año? Sí, en enero de 2022. Claro. ¿Y así directamente te dijeron no vengas más? Sí, directamente. La administradora se llama Alejandra. Sí, ella. ¿Alejandra? Sí. Qué barra. Hola, la verdad. Y bueno, has iniciado las acciones correspondientes, ¿no? ¿Para...? Sí, ¿me escuchás así? Sí, sí. Digo, que has iniciado las acciones judiciales correspondientes. Sí, porque viste que me dijeron que hay que pasar a cobrar y cuando llamo me dijeron, bueno, que no hay plata, que no llamo más y así hablo con mi abogado y encima no contestaron las telegramas también. Increíble. Increíble. La verdad que, ¿qué se puede decir, no? La verdad, ¿qué se puede decir? No, 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 huelga las palabras, ¿no? Para esta situación. Acá estamos viendo la denuncia. El nombre del dueño, o el que aparece como dueño, lo perdí acá. ¿Cómo es el nombre del dueño? Oscar Otermin. Otermin. Oscar Otermin. Oscar Otermin. Oscar Otermin. Oscar Otermin. España 17.53. Muchas gracias, Imelda, por estos minutos. Gracias, gracias a vos. Adiós.